Bueno, voy a hacer una de estas sesiones que llamo conferencias de estética. En este caso va a ser breve, muy cortita, y son solamente unas anotaciones, unas consideraciones al paso sobre la cuestión de la melancolía y la fealdad en relación con la anatomía de la melancolía de Barton, pero también con la historia de la melancolía y el estar bajo el signo de Saturno, estudiada por Panofsky, Kliwansky, Frikshalk, y es un complemento a las sesiones de historia de las criaturas y concretamente a las sesiones dedicadas a la teoría del arte en el Renacimiento. He mostrado, al comenzar este directo, el libro Tres libros sobre la vida, de Marsilio Ficino, en la edición de la Asociación Española de Neuropsiquiatría e Historia, aunque no voy a hablar previamente de él, pero sí para recordar la importancia que tiene Marsilio Ficino en la articulación renacentista de la teoría de la melancolía, vinculando el problema TAT-30 de Aristóteles con la teoría de los furores platónica. Quería, en primer lugar, solamente hacer una mínima mención a la melancolía y su comprensión o la manifestación en la melancolía de algo así como un abismo de tristeza. Sabemos, por la lectura de los materiales renacentistas y del propio libro de Marsilio Ficino y el Anatomía de la melancolía de Barton, que sin una disposición hacia la melancolía no hay disposición artística, no hay generalidad artística, y que la disposición melancólica también tiene que ver con un pasaje al acto o incluso con una actividad que tiene que ver con el juego. La depresión es, en buena medida, el rostro oculto del narcisismo. Es algo que analizó en profundidad Sigmund Freud en su texto Luto y melancolía y, sobre todo, es también lo que llevará al propio narciso a la muerte, pero que ignora que lo que está contemplando y lo que admira en el espejo del agua no es otra cosa que su propio rostro, es decir, que allí donde cree que se encuentra el otro, se encuentra en realidad el otro de sí, se encuentra sí mismo. También me interesa esa idea de la melancolía y la sombra de la melancolía o la sombra de la desesperación, también en relación con, en mínima sugerencia, el estadio del espejo y lo que llamaríamos el estadio de la sombra, es decir, ese estadio del espejo lacaniano, o el estadio de la sombra, tal y como lo analizara Víctor Stoichita en su delicioso libro Una breve historia de la sombra. Sugiero que en vez de buscarle sentido a la desesperación, sea esta una desesperación evidente o un sentido evidente o metafísico, tenemos que confesar que no existe otro sentido que el de la desesperación, Pero también ese sentido de la desesperación tiene que ver con potencias artístico-creativas. En el sentido partesiano, esto es evocando los fragmentos de un discurso amoroso, podemos decir que si toda escritura es amorosa, toda imaginación es abierta o secretamente melancólica. Pero también podríamos decir que toda imaginación melancólica tiene que ver también con aquella pulsión de seducción y también de rechazo que tenemos con respecto a aquello que nos causa horror o también con la idea de que aquello que nos causa horror es aquello que nos puede producir placer o que aquello que es lo terrible es también el comienzo, como diría Rirke, de la emergencia de la belleza o que también allí donde se produce o se hace visible el sufrimiento es un ámbito en el que tenemos ganas y al mismo no tenemos ganas de contemplar aquello que nos atemoriza. Aquí sin duda estoy convocando el famoso pasaje de la República 439-440 en el que se describe la siguiente historia. Dice o escribe Platón que la historia cuenta que Aglion, viniendo un día desde el Pireo, observó varios cuerpos tendidos sobre el suelo en la parte exterior de la muralla norte en el lugar de las ejecuciones. Sintió el deseo de verlos al tiempo que pavor y repugnancia hacia ellos. Durante un rato dudó y se cubrió los ojos pero al fin le venció el deseo y abriéndolos corrió hacia los cadáveres diciendo mirad, desgraciados, hartaos de este hermoso espectáculo para la vista. Bueno, me interesa mucho aquí esta cuestión del deseo de ver como esa mezcla de pavor y repugnancia pero también de atracción y cómo finalmente, aunque nos tapamos los ojos en el momento en el que estamos vencidos por el deseo de ver algo que sabemos que no es otra cosa que horrendo, repugnante y atroz. Este pasaje de la República de Platón es uno de los elementos fundamentales del libro de Susan Sontag Ante el dolor de los demás el libro que escribió sobre fotografía a partir de las fotografías del atentado del World Trade Center y concretamente de las fotografías de Richard Rew como la famosa fotografía del hombre que voló en Manhattan. También es evidente que nos atrae y nos seduce no solamente lo bello, lo hermoso sino también lo desagradable, lo repugnante y lo feo. Es conocido, así lo leemos en la Estética de lo Feo de Karl Rosencrantz que las obras de arte perfectas desde el punto de vista estético dice Rosencrantz no son aquellas que hacen milagros milagrosas son, según Rosencrantz las figuras totalmente excéntricas con frecuencia decididamente feas que con sus formas estridentes poseen, según Rosencrantz una fuerza de atracción mágica e incluso un poder que tiene el carácter de superstición. Se encuentra en Rosencrantz en ese momento poshegeliano, es decir de transformación de la propia filosofía del arte como filosofía de la forma bella hegeliana un placer de lo feo y por lo feo. Lo feo es el término medio negativo entre el concepto de lo bello en sí y el concepto de lo cómico según Rosencrantz y la ausencia de forma sería la primera determinación principal de lo feo y la incorrección sería la segunda. Ahí se encontraría también la cuestión de lo turbio y lo confuso pero también la de que lo feo puede ser algo así como una falta de libertad y que en lo feo se podría encontrar incluso la manifestación característica del mal. Los elementos son lo vulgar, lo repugnante y la caricatura y las antítesis de estos elementos lo vulgar, lo repugnante y la caricatura son la antítesis de lo vulgar lo sublime la antítesis de lo repugnante lo placentero y la antítesis de la caricatura lo bello aunque a veces estas categorizaciones son trastocadas como sucede en Don Quijote donde la caricatura puede llegar a ser la manifestación de lo bello. También en estas consideraciones que estoy haciendo sobre la melancolía lo feo y lo repugnante sería necesario hacer una suerte de revisión de la noción griega de Deinós de Logos Deinós Deinón en griego es algo terrible esto es el temor lo horrendo pero también Deinón tiene que ver con lo maravilloso con lo extraño con lo poderoso Logos Deinós de Deinón es el peligro amenazador el peligro de lo imponente de lo bemente también de la violencia es lo excepcional pero también en lo irrespectiblemente hábil lo diestro e incluso tiene que ver hasta con la metis con la astucia es decir lo sagazmente astuto Logos Deinós es una manifestación de que el lenguaje tiene todo ese poder es decir el lenguaje aterra el lenguaje entierra y desentierra el sentido en Sófocles tenemos la expresión Pola Ta Deiná Conden Anthropu Deinóteron Pelei es decir muchas cosas estos en Sófocles inquietantes hay pero nada más inquietante que el hombre el hombre es lo inquietante el hombre es lo extraño el hombre es Deinós aquí de esta cuestión van a tirar muchos intérpretes y pensadores desde Heidegger a Lacan es decir aquí se encontraría en lo Deinós la violencia y también el prodigio el abismo del odio y del heroísmo pero también lo que llamaríamos una poeticidad polemiólogica una poeticidad polémica y también múltiple calidoscópica pero sobre todo aquí lo que interesa en esta fórmula de Sófocles es que hay muchas cosas inquietantes de Iná pero sobre todo la más inquietante de todas es el hombre el hombre es lo más inquietante en este sentido el hombre es in Heimlichse es decir el hombre es la inquietante extrañeza esa dimensión en la que nos encontramos en una especie de tensión continua entre la quietud serena serena pero también el carácter de desbordamiento y el carácter de desaforarnos y salirnos fuera de nosotros mismos es decir aquí se encontraría esa noción freudiana de lo Inheimlich es decir de lo familiar lo habitual que violentamente se transporta o se transforma en lo inhóspito es decir lo que nos saca fuera de lo doméstico fuera de lo natal la definición de Freud en su ensayo de 1919 lo Inheimlich lo siniestro es lo familiar que se vuelve extraño por causa de una represión si el hombre es algo extraño e inhóspito lo es en su propia esencia por su tendencia a la repetición diríamos por su compulsión de repetición pero también por su deseo de generar intimidad y en este sentido el lenguaje y la construcción de la intimidad y la forma en la que evitamos el propio lenguaje tiene que ver con esa condición inquietante del propio lenguaje un lenguaje que es un lenguaje humano e inhumano un lenguaje que es o se manifiesta como diafórico una repetición que entraña a la vez la diferencia pero también con esa situación en la que el hombre está aseciado acosado constantemente por lo espectral por fantasmas por lo canatológico por el retorno de los muertos por lo que llamaríamos el retorno de lo reprimido para terminar haría una rapidísima y mínima consideración sobre esa idea de el retorno de lo reprimido pero también sobre la esperanza en la resurrección tomando como referencia el famoso Cristo muerto de Hans Holbein el joven que pintara en el año 1522 este Cristo muerto que está en el museo en Basilea un cuadro que le causara una enorme impresión a Dostoyevsky y así el príncipe Miskin de la novela El idiota ve una copia del Cristo muerto de Holbein en casa de Rogochín y exclama sacudido por una súbita inspiración la siguiente frase este cuadro este cuadro puede hacer perder la fe a más de una persona el Cristo muerto es un Cristo inhóspito inquietante terrible melancólico podríamos decir o que genera melancolía pero sobre todo que produce una defraudación de la fe porque ahí en el Cristo muerto no se encuentra la promesa de la resurrección es decir ahí no podemos pensar en aquella exclamación de Talita Kumi es decir Lázaro sal fuera es decir esta resurrección de Lázaro sino que ahí lo que encontramos es la figura de un ser muerto señalando el propio borde del espacio en el que está dispuesto y colocado como un borde del que no va a salir con ese oscurecimiento con ese enigrecimiento de la propia mano y ahí la representación la representación del Cristo muerto es una representación ya sin disimulo de la muerte humana y es en realidad una auténtica anatomía diríamos en el sentido de Barton de la melancolía es un desnudamiento anatómico ante ese cuadro nos enfrentamos a la angustia insoportable a la angustia insoportable de la muerte de Dios es decir ahí tendríamos como una muerte de Dios en el sentido en Nietzscheano en el sentido de la galla ciencia una muerte de Dios que está confundida con nuestra propia muerte es decir es como si estuviéramos contemplando un espejo ya no narciso el espejo narcisista sino una anticipación de nuestra propia muerte una muerte que no tiene redención y no tiene resurrección una muerte sin ningún aliento de trascendencia cuando se contempla el Cristo muerto de Holbein se comprende que el cadáver ese cadáver no se levantará más y es la manifestación de Cristo muerto pero sobre todo del hombre muerto del hombre del dolor es decir es la manifestación de la pasión de la pasión definitiva y una pasión en la que ya no hay redención y en la que está cerrado la posibilidad de una escatología es decir lo que tendremos será solamente ese cadáver y es pensando en ese cadáver y en la relación con los muertos y los muertos que amamos y los seres queridos desaparecidos en la que se despliega en el sentido freudiano el luto la melancolía y la más negra de las sombras y es también esa imagen de la melancolía como la obsesión contemplando la caducidad y mirando a la oscura tierra o también contemplando un espejo que ya no tiene reflejo sino que es oscuridad y que solamente es azogue apenas 15 minutos para esta brevísima y bueno muy básica meditación sobre la melancolía pero me apetecía trasladar estas cuestiones justamente antes de hacer una sesión dedicada a la melancolía desde Klivansky Panowski Flixal Starovinsky Giorgio Agamben y tantos otros que es el tema que hoy quiero desarrollar en mi clase en la asignatura de Historia de las Estudias del Arte un saludo y seguimos viéndonos aquí en el canal de Historia Giorgio Agamben Gracias.